¿Qué pasa si el reflejo de succión no está disminuido ni abolido? Lo que ocurre es que se nos va a cansar porque va a succionar, va a succionar, no es efectiva y no va a extraer la leche suficiente. Con lo cual eso va a prolongar la toma en el tiempo, no la va a completar y va a comprometer al peso. Entonces para ello hay un biberón que nosotros utilizamos este que nos va muy bien y lo que hay que hacer es ayudarle. Simplemente tiene una tetina un poquito más sobredensimada de lo normal, una válvula antirreflujo y bueno, eso va a explicar un poco el funcionamiento del mismo. Hay que llenar bien la tetina para que no entre aire. Como veis cada vez que aprieto la leche de la tetina no va hacia abajo, se recarga. Hay que llenar a lo más posible. Eso es. Y luego simplemente lo que hay que hacer es apretar la tetina e introducirle la leche que el niño sea capaz de tragar. Se puede presionar una presión larga y continuada o presiones cortitas. Lo importante es que si vemos que se derrama la leche por alguna fisura labial, quiere decir que le estamos echando más cantidad de la que él es capaz de tragar. De esta manera conseguimos que la toma sea lo más normal a un niño que no tiene fisura aparatina. Está en torno a los 15 minutos, 20, nunca que pase de la media hora. Y esto facilita muchísimo la labor. El único trabajo que tiene que hacer el niño fisurado es tragar. Es el único gasto energético que tiene que hacer. Si nosotros no le echáramos leche, pues lo que he dicho al principio, se cansaría. Succionaría, succionaría, no extraería la leche suficiente y acabaría cansándose. La toma se dilataría en el tiempo y sería muy complicado. No comprometería el peso. Y esto en dos o tres días, la madre o el padre le cogen el punto o el tranquillo, por llamarlo de alguna manera. No tiene más. Y con esto resuelve el problema que es el primer problema que se le plantea al niño. La alimentación, por lo demás. Voy a desmontar uno para que veáis. Esta es la válvula, la válvula blanca, siempre hacia arriba. Hacia arriba de la tetina, que la veamos por encima de ella. Llenamos el biberón de leche y procedemos a cierre. Y como os explicaba antes, a autorrecargar la tetina.